Mira todo lo que cogí, Mateo Si, si, aquí, aunque vayas por tu cuenta Que todo el mundo pueda aportar Muchas gracias por esta partida, chavales Muchas gracias, vamos a jugar a otra Gracias Otra Vale Te agrego, te agrego Ay, que guache Joder, a los once, tu Que viciada llevo Bueno, vamos a guardar Vale Mmm Problemas ¿Cuál es el nuevo? No se A ver El evento déjalo hoy Ah, claro, es que hemos ganado esta partida Pero no hemos hecho Ah, aquí Aceptar Ahora si, este es el equipo Yeah Aceptar por aquí ¿Qué onda? ¿Dices algo? No, no, no ¿Qué fue? Ah, no, que se corta un poquillo Ah, sí Tengo un micro de miedo A ver, evento de Halloween Faltan cuatro que son el de la puta presa La presa Y no me pone aquí Ah, sí Ah, sí, 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 sí Me nos pone, que guay Con el mapa y todo lo tuve de fondo La presa La presa, quarry Os ha tocado abrir alguna caja Y que os, os pegue un susto de golpe, eh Ah Bruno Tortolini Adios, ravioli Diego, que si os ha tocado abrir alguna caja Y que os pegue un susto de golpe Bruno Tarantini Como, 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 como Al abrir una caja de dinero, de estas, de, de, de Un cofre Sí Que, que os aparezca de repente un grito fuerte Y una mancha en medio de la pantalla ¿Nos ha pasado eso? Pues me ha, me ha pasado Pues me ha, me ha pasado Es nada, es una putada de los de Call of Duty, tío Que te pegan ahí un sustaco Que, que te levantan en el aire, tío Me ha pasado cuatro veces ya Fuah Tiento la cabeza Jajajajajajajajaja Otra ¿Cómo, como te llamas? ¿Coleo? Me llamo Victor, pero, por aqui me llama todo el mundo Pues, lobodo mio o lobo Lobo a secas, me suelen llamar El, Víctor el lobo Vale, pues te hejo el puto suelo Eh, Víctor Si Tu has visto alguna vez, mujer y hombre viceversa Eh, si, alguna vez Sí, de sobremesa, sí. ¿Te suena el tronista? Fabio Bostini, el tronista. ¡Fabio Villatore! Bueno, es el capullo de mi hermano que tienes ahí delante. Pues, pues... ¡Hola, susto! Un retrasado. ¡Hola, susto! ¿A dónde vamos, Fabio? ¡Otro tronista más que no sabe leer! ¡Hola, susto! ¿A dónde vamos? ¡Ah, por mi parte a Superstore, eh! ¡Superstore, Superstore, venga! A ver si salimos vivos, estoy bien aquí. A la acción. Fabio, ¿vamos al edificio o qué? Sí, puedo llamó verde. Eh, no. ¡Colega! Vale, venga. Ya no, se está cagando así, ¿eh? Un equipo enemigo se está buscando. ¡Está tan lenta! ¿Está yo solo el ignorante? ¡UOV enemigo encima! No, pues luego está el rojo vivo, o sea, como que están... Sí. ¿Estaremos cerca, entonces? Sí, pero va con algo de lag, eh, el... Eso. Pero bueno, pues que estarán pa' aquí seguro, sí. ¡Me pito! ¡Me pita! ¡Me pita! ¡UOV enemigo encima! Necesito placas urgente. ¿Alguien abrió una puerta? Eh, está cayendo uno ya, ahí al fondo. ¡Ah, cayó uno, cayó uno, cayó uno! ¡Ah, cayó uno, cayó uno! ¡Iba a caer otro! ¡Me pito! ¡Justo ahí! ¡UOV! ¡Ya, no, chocita! ¡No te veo! ¡Lo maté! ¡Qué gran! ¡Ay, ahí! ¡Te vas un fatalite! A él se lo maté yo, ¿no, Fabio? ¡Jata a mi tío! Déjete, déjete, te lo dirán a ti Anda, me lo dirán Joder, placas, macho, no hay placas por ahí Ay, dame una placa, primo Está debajo Está justo debajo de Bruno Baja contigo, venga Pero se oyen pasos para aquí, ¿no? Está aquí Sí Ah, aquí hay una caja Hay una caja de placas ¡Jajajajaja! ¡Bua! ¡Fatalito! ¡Fatalito! ¿Te has cargado? ¡Uy, mucho dinero! Mira, estoy vinto, gano ¡Jajajaja! Vaya máquina, tú Joder Y con fatalito a uno Vale, a ver Ya estoy recargado Eh, eh, eh Están aquí arriba ¡Morto! ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, yo con la semiautomática puesta ahí ¡Ah, pues saca! Aseguran cuanto puedas, tío Sácate un globito afuera Equipo aniquilado Ah, pues, pues que Les den mucho por el culo, tío Yo estoy en rojo todavía ¡Ah! ¡Mirale, mirale, mirale, mirale ahí arriba! ¡Avato! ¡Ah, vale! ¡Es una planta a la ventana! ¡Socado! ¡Viene otro enemigo, eh! ¡Humido con esto! Mira, aquí tienes un globo Si quieres Joder, me va a reventar Si es que tampoco pasa nada, coño No tengo dinero yo El que tienes para estar es tú Te tengo que proteger yo a ti ¡Sí! ¿Qué es tú, tío? Me va a dar un infarto, tío ¿Estás asustado? ¡Ja, ja, ja! Ha entrado alguien por aquí, eh Enemigos, han perdido el rastro Estáis a salvo Si, junto, junto Me estoy moviendo loco, tío ¿Dónde están, tío? Ah, si, de verdad Estamos abajo, bro A ver Ah, dinero Ah, dinero Ahora vamos a saquear Esto es lo que quiero quitarme El puto lanzacohetes Que no tengo munición Una caja de munición Necesito A ver Una caja de munición Por ahí Tiene que haber seguro ¿Quién colocó una claim? ¿Por qué? ¿Qué se escucha por aquí? Yo no Nadie Pues aquí están colocando una claim Por aquí, de abajo mío ¿Aquí? Vale Sí, van a venir para aquí, sí Tenemos mucha pasta UOV, enemigo encima Sí, están aquí Por esta parte Veo movimiento Ya lo pillé Sí, yo lo escuché Están aquí Veo movimiento Está conmigo Está conmigo Justo ahí Ja, 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 ja ¡Ollada! Ni ¡No,яни Aquí fallo aquí Aquí, 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 aquí ¡Morto! Bien, Brunito, perdona Primero Epa, que venís detrás Toma, se aloja algo ¿Tienes otro globo tú? No No, vale, pues vamos a adentrar por otro Y por lo menos que si nos maten Que no perdamos nada, aquí hay otro, mira A ver, en cuanto se vaya este Dos, uno, cero Venga Tío ¿Qué? Nada Y habrá más globo Ese está muy picado aquí, eh Yo necesito abrir una puta caja, tío A ver si hay un cofre de estos ¿Talemos con dos huevos o qué? ¿Cómo? ¿Talemos de aquí ya o...? Sí, claro Al final vamos a saquear todo Sí, sí, vámonos, claro Mira, tenemos para completar el controlato yendo Mira, aquí hay otro globo Que vamos quinto ya Sí, es verdad, sí Ahí Pues nos matemos y robemos Exacto Vamos juntitos Vamos con mi hermano Vale Está... fuera, ok Vamos para aquí Mira, la corona está frente a Bruno Mira, la corona está frente a Bruno Vale Salimos todos en esa dirección, pues ¿Están en la sopa? Uff, pues sí Vale, creo que... Creo que está el Superstar ¿Está el Superstar quién? No, eh... La mierda esa... ¿Dónde la granja? Más adelante Ah, vale, vale, vale Sí Vale La casa encima Atención, ataque aéreo de petición aliado... Tengo un globito aquí Sube, vuelve Sube 다 No, no... Fantástico Otuto Fatástico Tengo una Te acшие Akeeper Esa puta bolsa es esa, a ver... Lo va a ir dentro de la caja, de la granja, dentro de la granja Vale Viene por mi Máutalo, barro a mi madre a los tíos Barro a mi madre a los tíos, a los dos tíos, a los dos tíos, a los dos tíos Ya, equipo aniquilado Tema A los tres Tío Mucho dinero Sí, hostia, estamos a puntico de pie al millón Era la corona, loco Sí, sí, joder, qué buena, tío, qué partida acá, macho Soldado enemigo en camino A ver qué me puedo... Sí, arribamos al helicóptero Socorro, socorro, socorro Aquí Loader 2-0, recibido, ataque rápido danzado Vale, están todas las putas cajas abiertas, ¿o qué? Arriba un helicóptero Arriba un helicóptero Arriba un helicóptero Joder, estoy buscando... es que esto es saqueadísimo ya, madre mía, pero por todos lados ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! No he visto cosas raras aquí en Botín, tío Pero sí, el millón es importante hacerlo cuanto antes, por lo menos, sí Ni una puta caja aquí, tampoco Primero ¡Jajajaja! Mátalo, Bruno Dame, no me meto, me meto ¡Mate! ¡Jajajajajajajajajaja! Espérame, Fabio ¡Mata a los tres, po, po! ¡Hay mucho dinero ahí también! Voy ¡Mijo guardado! ¡Mira cuánto dinero! ¡Ata esto! ¡Mira! ¡Woo! ¡Qué crack! ¡Qué crack, chaval! 1 millón, el dinero ya está deportizado Hala, ya está, es un respiro Sí, pero que han 17 minutos Sí, 17, no, que han 3 3 minutos Ahí, Bruno, mira, mira, mira Ahí está, está llevando la misión Vámoslo A ver, estáis Yo ando por el aeropuerto, más o menos Me he venido hasta aquí, pasando por todo Las casetitas Tranquilo que si te matan Si te matan ahora no tienes pasta, o sea que no te preocupes A ver, si no te matan mejor, claro Pero ¿Qué viene, Bruno? ¡Oh, no! ¡Hijo de puta! ¡Rodeadísimo! ¿Se abre? No, no se abre Tampoco hay cajas en estos autobuses, tío Pero que partida más rara Aquí sí que hay cajas, pero está abierta Claro, joder Vamos a ver ¿Cuánto lato por aquí cerca? Aquí ¿Alguien necesita esto? 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 ¿Están dando guerra ahí, eh? Veo movimiento Objetivo de recompensa activo Manos a la obra Voy a estar toda por culo Pero vale Madre mía, tío Pero si está todo Aquí, hago el video ¿Hay alguien ahí, Fabio? ¿Dónde disparaste? Sí UAV enemigo encima Dios, que me disparó, tío Está bien, hijo de puta Ya, que hijo de puta, el colega Está arriba, ¿ah? Objetivo a la vista Fuck you, italiano ¿Lo mataste? No, estoy escuchándolos, pero... No sé dónde paran, tío Íbamos terceros y faltan minutos A puta Segundo pista, debajo Luna, por aquí ¿Baja aquí? Me va a caer un ataque Solicito misión de ataque Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino No hemos acertado Están loco Están aquí arriba, en el segundo piso Sí, verdad, se fueron al aeropuerto Van a coger... ¿Dónde están? Arriba Crema, crema Para de atrás No, está, 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 puto Joder Joder, puta, que tiro me ha dado Voy, eh No veo nada, tío No O puta ¡Italiano, cabrón! ¡A ver! ¡A batir! ¡Mierda! ¡Primero! ¡Que soy de los tuyos! ¡Ole! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, chaval! No maté a ninguno y maté justo a los tres últimos aquí al final para quedar primero. ¡Buah! ¡Se acabó el tiempo! ¡Vaya quietito, eh, papi!